Trasladamos ahora hasta Puerto Plata, donde la fiscalía de allí ordenó hoy una investigación con relación a la agresión que sufrió este domingo el cura párroco de la iglesia La Altagracia en el sector Conani, el sacerdote Benito Hierro, quien fue agredido a palos por un supuesto delincuente cuando este lo sorprendió robando. El fiscal titular de Puerto Plata de inmediato impartió instrucciones al fiscal adjunto licenciado Víctor Mejía para que se ponga al frente de este caso.